Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, en el último round de la disputa por la presidencia de la república, se lanzaron golpes en todas direcciones. Los candidatos cruzaron descalificaciones, acusaciones, retos y hasta amenazas. José Antonio Mid, de la Alianza Todos por México, y Ricardo Anaya, de Por México al Frente, buscaron acorralar a Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, quien llegó al tercer debate como claro puntero en las encuestas, aunque al final, el encuentro condensó el tono de la última etapa de la campaña, Todos contra Todos. Mid echó su resto. Anaya lució impaciente, ansioso por descarrilar a López Obrador, señalando con insistencia un supuesto pacto de impunidad del tabasqueño con el gobierno de Enrique Peña Nieto. López Obrador intentó mostrarse sereno a la hora de sortear las embestidas pero titubeó en su defensa. La escaramuza más álgida la protagonizaron López Obrador y Anaya Cortés, en un escarceo cara a cara que se prolongó dramáticamente, arrebatándose la palabra, cuando el tabasqueño quiso dejar por sentado que él llevaba la delantera en la carrera. Presume ventaja, yo qué culpa tengo de que ustedes estén empatados. Están hasta abajo y piensan que aquí en el debate van a remontar los 30 puntos que les llevo. Yo entiendo, pero serénense, dijo el tabasqueño cuando arreciaban los ataques. Te has convertido, Andrés Manuel, en lo que tanto criticabas como los del PRI. Ya tienes tus contratistas favoritos, contesta sí o no, sin chistes ni payasadas. Si cuando fuiste gobierno otorgaste contratos al empresario José María Rievo. Le otorgaste contratos por 170 millones de pesos, le espetó Anaya. Te digo que no yo no soy corrupto, respondió el tabasqueño. Si te presento los contratos, renuncias a la candidatura, retó Anaya. Más adelante, López Obrador reviró y mostró una foto de Anaya al lado de Peña Nieto, y sentenció. Este es el verdadero pacto, Anaya-Peña. ¿Pactaste con Peña, sí o no?, insistió el queretano. No, no he pactado con él, no lo he visto en seis años, aclaró el líder de Morena, y le ofreciste impunidad, acosaba al queretano. En un año te reuniste seis veces con Peña, reviraba López Obrador. En un año te reuniste seis veces, ahora te peleaste y ahora quieres meterlo a la cárcel. Sabes que, no es mi fuerte la venganza, justicia, ni a ti te metería a la cárcel. Meade también ataca en su turno, José Antonio Meade también arremetió contra el tabasqueño, como defensa a un ataque de Anaya, quien aseguró que dejó pasar las corruptelas del caso Odebrecht, cuando fue secretario de Hacienda. El socio de esa petrolera en México es la familia Jiménez Espriú y uno de sus miembros es propuesto por López Obrador como titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dijo Meade. El candidato postulado por el PR y acusó a López Obrador de destruir empleos y calificó como una tragedia su gestión al frente del gobierno de la Ciudad de México, periodo en el que se generaron 370.000 pobres, dijo. Eso alcanza para llenar el estadio azteca cuatro veces, en cambio, cuando yo fui secretario de Desarrollo Social, salieron 2 millones de pobres, esos son dos estadios azteca. Uno de los gobernadores más corruptos que hemos tenido es Andrés Manuel, sostuvo el ex secretario. Y hasta Jaime Rodríguez, el bronco, puso su parte para poner contra las cuerdas a López Obrador. Traías el retrato de Elba Ester en tu cartera, le preguntó el nuevo leonés, en referencia a la escena de la cartera del anterior debate. E-X-P-R-E-F-F-R-U-J-U-N-E-2018 Calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.